...de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paúl Carcabilla Aguirre. Y en esta ocasión nos acercamos a la comarca de Tarazona y el Moncayo. La pasada semana podíamos entrevistar a su alcalde, al señor Jesús Fernández, con el que abordábamos una querella criminal que se había puesto contra su persona. Él argumentaba diferentes comentarios, noticias acerca de esa querella. Hoy queríamos contar con el querellante, el señor Jaime Vázquez, quien ya nos está escuchando y al que le damos los buenos días, las gracias por atendernos y ya, si le parece, nos gustaría conocer los motivos por los que ponía esa querella criminal. Muy buenos días, don Jaime Vázquez. Buenos días, muy buenos días. ¿Qué nos puede decir sobre los motivos por los que usted ponía esa querella criminal? Pues mira, después de terminar la obra, metimos el fin de obra y entonces el arquitecto hizo un informe favorable. La secretaria también lo hizo favorable. Y si el alcalde detuvo el proyecto y nos ha tenido nueve meses, pues mareándonos la perdiz. Entonces llegó un momento que ya tuvimos que meter una querella. Si nos puede hacer un poco la planificación, o sea, la barra del tiempo, ¿no? ¿Cómo se ha ido dando todo esto hasta tener que poner una querella criminal? Que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Que no es una queja contra un ayuntamiento, sino que al final ya es algo más serio. ¿Cómo ha sido todo el proceso? Es que, vamos a ver, yo no me he querido contra el ayuntamiento. Yo me he querido contra el alcalde, porque pienso que el ayuntamiento en su día ya me dio la licencia de obras y la licencia de actividad. El inicio de la actividad era lo que tenía que firmar el alcalde y lo que ha estado mareando la perdiz, pidiendo los papeles, diciéndonos que si esto lo teníamos, que si lo otro no lo teníamos, así durante un montón de tiempo, hasta que cuando ya no tenía ninguna salida, fue cuando mandó todo a la Diputación Provincial para que los servicios jurídicos de la Diputación Provincial dieran el visto bueno o no. Que tuvieron que mandar un técnico de la Diputación Provincial para que dieran el visto bueno. Entonces, ese ha sido el tema y creemos, hablándolo con mi abogado, creímos que era necesario meterle una querella porque nos ha estado perjudicando durante nueve meses con el problema económico que eso acarrea. Porque lo que usted, que creo que ya está funcionando, es una granja de cerdos que ha puesto en Novayas. Eso es, nosotros pusimos una granja de cerdos, hicimos el anteproyecto, presentamos el anteproyecto para abril del 2016, el proyecto para mayo del 2016, entonces le dijimos que íbamos a coger el agua de un pozo, que era por lo que ha venido prácticamente casi todo, íbamos a coger el agua de un pozo, el agua, como en el pozo no salía agua, y el mismo ayuntamiento a requerimiento de Linada nos dijo que pusiéramos claro que de dónde íbamos a coger el agua porque poníamos dos alternativas. Una que era un pozo y la otra, el que hizo el proyecto, puso que si la podíamos coger del pueblo. Entonces, para cogerla del pueblo salía muy clara, del pozo no salía la suficientemente agua, entonces cuando nos dijeron que nos aclaráramos de dónde íbamos a coger el agua, automáticamente yo la solicité a la comunidad de regantes. En agosto de 2016 íbamos a hacer un pequeño embalse para recoger el agua que me correspondía del riego de la finca, para dar de beber a los animales. Entonces ya para agosto de 2016, para que se lo pudieran mandar a Linaga, ya lo mandamos al ayuntamiento. Y ahora decimos al ayuntamiento que lo íbamos a coger, mediante una pequeña balseta que íbamos a hacer, la íbamos a coger de la fequia de riego. Entonces lo demás ya se anula. Nosotros cuando le entrevistábamos al señor alcalde, y esta era una de las cuestiones que decía sobre el tema, sobre lo que usted está hablando, de ese pozo, esto es lo que decía en la entrevista que le realizábamos la pasada semana. Cuando el técnico da por bueno a los guardas de confederación, de que el pozo donde iba a coger el agua es ilegal y tiene una denuncia del seprano. Entonces yo lo único que hago, pero puedo pedir tanto informes como hagan falta, solicito a los técnicos, tanto jurídicos como administrativos, que me digan de dónde va a coger el agua, porque sin agua no se puede poner el macho de la granja. Eso es lo que yo hago. Y los técnicos después empiezan a informar, y lógicamente lo primero que informan es que es cierto, que es cierto que el agua, el pozo que iban a coger es ilegal, y que la balsa donde iba a acumular el agua para regar y para abastecer esa granja no la tenía ni tan siquiera en proyecto, que le tuvo que pedir después un informe técnico diciendo que la tenía que incorporar al proyecto. Eso fue lo que me dijo el técnico, porque también ponía que la podía coger de la red, pero de la red no la había cogido. Y la cogió de la red, hizo un pozo que era ilegal, que además, como te he dicho, tiene la sanción hecha por el Soprona, y lógicamente después lo que hace es habilitar una balsa donde no la tienen proyecto. Y todo eso tiene después diferentes requerimientos de los técnicos municipales, de los técnicos provinciales, y también del INAGA, porque el INAGA había dado una licencia de actividad con unas condiciones donde decía que iba a sacar el agua de un pozo. Esas eran las declaraciones del alcalde de Novayas, al que usted le ha puesto la querella, ¿Algo que decir, señor Jaime Vázquez? En el 2000, y como te estaba comentando, en el 2016, ya cuando vemos que en el pozo no sale agua, y nos requieren el ayuntamiento que le digamos de dónde vamos a coger el agua, porque como pone en el proyecto, pone dos alternativas, el INAGA le dice que de dónde íbamos a coger el agua. Y nosotros ya le decimos, como ya habíamos probado en el pozo, un pozo que es inservible porque no salía agua, entonces si no salía agua no lo tenemos por que dar de alta. O sea, eso yo me informé y entonces el pozo lo había quedado de alta porque no se iba a utilizar para nada. Entonces no puede ser legal una cosa que no se utiliza. Eso quiero que quede muy claro. A mí, de todas formas, ni del SEPRONA ni de nadie me ha llegado ninguna denuncia. Igual se le ha llegado a él, igual ha llegado a él y la ha pagado por mí. Pero yo de momento, hasta ahora, a mi casa no ha llegado ninguna denuncia. Entonces, si no ha llegado ninguna denuncia, no lo sé el que puede decir que si me han hecho una denuncia o me han puesto una denuncia o alguna cosa de estas. En el INAGA se le explica de dónde íbamos a coger el agua. Entonces, yo no veo ningún motivo por el que ha detenido todo esto. Lo que sí que faltaba, que en el momento que nos lo pidieron hicimos una separata y se le mandó, era la balsa, porque se le dice que íbamos a hacer una pequeña balsa. Pero no estaba metida en el proyecto. Entonces, en el momento que nos lo dicen, al día siguiente, ya tenía una separata en el ayuntamiento diciendo las dimensiones de la balsa, la capacidad que tenía la balsa y cómo iba a funcionar esa balsa. Y así hemos estado nueve meses hasta que cuando ya no tenía, cuando ya me busqué, que no me quedó otro remedio que buscar un abogado, cuando ya no sabía por dónde salí, después de ocho meses, esto se lo manda a los servicios jurídicos de la Diputación Provincial. Si tan mal estaban las cosas, cuando llegan los servicios jurídicos de la Diputación Provincial y mandan un técnico para que vean las instalaciones, ven todas las instalaciones y automáticamente lo dan por bueno. Aunque no estarían tan mal las cosas. Pues por estos motivos, como están escuchando, el señor Jaime Vázquez, al que estamos entrevistando en estos momentos, ha decidido poner una querella criminal. El alcalde, escuchábamos también las declaraciones y esto ya, digamos, que el punto es en enero, el 21 de enero. ¿Cuándo os vais a ver en el juicio? Para ver si se admite, si sigue su proceso. Bueno, la querella ya se ha admitido a trámite. Yo tengo que ir a declarar el día 14, el día 14, y él tiene que ir a declarar el día 21. La documentación, la documentación ahí está. Hemos estado cuatro meses pidiendo al ayuntamiento todo tipo de documentación, todo tipo de documentación. Todo que se necesitaba, que se necesitaba, lo que no se necesitaba, todo lo que decían que sí faltaba, que si no faltaba toda la documentación. Porque también dice que si no sabemos toda la documentación, que si nos faltan cosas, que si no sé qué, pues ya veremos a ver, pues el día 21, el día 21 que le toca ir a él, pues que vaya... ¿21 de enero? El 21 de enero. Yo tengo que ir el día 14 de enero. 21 de enero y 14 de enero. Usted, lo que le piden esa querella, además imaginamos que, bueno, que se diga que usted cree que tiene la razón, ¿hay alguna cantidad económica que le requiere? Nosotros tuvimos que buscar un tasador, un tasador que miró todo, porque la verdad es que me ha hecho un daño, me ha hecho un daño tremendo, económicamente me ha hecho un daño que es que es incalculable. Entonces buscamos un tasador, el tasador ha hecho unos números y esos números son los que le vamos a pedir. ¿Y se puede saber? Bueno, oscila entre 41 y 42 mil euros. Bueno, es una cantidad importante, al final es algo que usted, por lo que dice, lo ha tenido que soportar durante estos nueve meses, ¿no? Sí, y la verdad es que ha sido muy difícil. Pues, don Jaime Vázquez, gracias por habernos atendido y seguiremos muy atentos de por dónde la noticia sea y la verdad salga a la luz, ¿no? Que los datos se expongan y al final la justicia haga su papel. Gracias por habernos atendido y que pase usted una feliz jornada. Muchas gracias.